Top 5 de atracciones en Huasca de Ocampo en Hidalgo Este es el primer pueblo mágico oficialmente que existió en México y si vienes no te puedes perder la visita a los prismas basálticos, que son formaciones de lava que se hicieron al tocar el agua hace más de 2.5 millones de años. Un parque nacional impresionante. El taller del alfarero, que sinceramente ha sido una de las experiencias más bellas que hemos vivido por la amabilidad del instructor, lo relajante y bonito que es el lugar y la experiencia tan llena de historia mexicana de artesanos. Además de que finaliza con una experiencia gastronómica donde involucra el barro y las artesanías. Puedes comprar piezas directas del taller, lo cual resulta muy económico. En Comando Gocha vas a poder pasar un buen tiempo con amigos si quieres divertirte con adrenalina pura y mucha estrategia. Este lugar es ideal para venir con grupos grandes y ponen distintos partidos con distintas temáticas. Saca el rambo que llevas dentro y aquí te dejo los costos. Las cabañas, el rincón escondido son toda una experiencia que te voy a contar en otro video, así que sígueme para que no te lo pierdas. Básicamente nos hospedamos en una cabaña para 16 personas porque veníamos con todos nuestros amigos. El lugar es muy seguro, cómodo y nos encantó que pueden llevarte comida ahí o te pueden ayudar a preparar lo que se te antoje. Para comer nosotros te hicimos una buena parrillada con carnes y el staff se rifó. Cuando cayó la noche ellos nos contactaron con la experiencia de Noche de Leyendas que puedes disfrutar durante todo el año. Es un recorrido con antorchas por el pueblo donde te cuentan leyendas, te meten algunos sustos y finaliza con café, pan y una fogata. Cuéntame en los comentarios con quién vas a ir.